¿Están los chicos de la Escuela Especial 501 de Ramos Mejía? ¿Están ahí? Sí Les quiero mandar un beso Les quiero mandar un abrazo Y pedirles si les hace falta un payaso para tocar un violín Para soplar una flauta Para tocar una guitarra O pegarle a un timbal Si hace falta un payaso Quiero que me tengan en cuenta Porque me gustaría tocar con ustedes Les mando un beso, un abrazo Y... ¿Saben qué? David es mi amigo Un beso para todos los chicos En la punta de la nariz